¿Se ocuparon los 1900? ¿Ahí ya no se va a hacer nada? Estamos valorando la Comisión Especial de Ingreso, precisamente implementa esta etapa para que una vez que concluya la misma, podamos tomar las decisiones que correspondan. Lo que queremos en el caso del bachillerato, hoy tendremos una reunión a medio día con todos los involucrados, los directores, el coordinador del bachillerato, el secretario académico, etc., es hacer un planteamiento para que el mayor número de interesados del bachillerato estén con nosotros y ese planteamiento hacer lo del conocimiento de la Comisión Especial de Ingreso para tomar las medidas pertinentes. ¿Cambios de sección y turno solamente y también en rectoría? ¿No obedecen a disposición de ningún director de preparatoria? ¿Cambiar a un chavo de una forma a otra en medicina? ¿Se utiliza mucho el asunto de quererse cambiar de secciones en la Facultad de Derecho igual? ¿Todo eso ya no va a ser potestado en los directores? ¿Será de la Comisión de Ingreso? Lo más importante es que los jóvenes de momento se inscriban, que no estén pensando en un cambio de sección. Lo más importante para que tenga todo el mundo certeza, para que nosotros también avancemos en el proceso de ingreso, es que se inscriban. Ya sobre la marca se podrán atender ese tipo de situaciones muy particulares para casos excepcionales. En la práctica no se realizan ya cambios, pero también sabemos que hay excepciones que lo ameritan. Pues ya se analizará allí en ese tipo de cambios que son posteriores a la inscripción, intervienen los directores. Pero que en este momento no estén pensando en cambios de sección, ahorita lo más importante es que se inscriban a partir del 27 de agosto y que estén preparados para iniciar clases el 20 de agosto. Esa es la parte clave de la opción que hayan elegido en este proceso de ubicación a quienes están en lista de espera. Rector, nada más me recuerda la cifra total y los 13 mil que hacen diferencia con esto. Ok, 7 mil 902. Rector, preguntarle, ¿en este momento se ha presentado durante el proceso algún tipo de regularidad o todo va a su curso normal en una visita que se hace una selección en el tercero de los alumnos? Afortunadamente hemos contado con la esperanza, sí, de esa manera. ¿Cuántos se ha presentado en el examen? 17 mil. Este número sí no lo tengo disponible, pero lo compartimos, espero yo, en el transcurso de esta sesión que nos lo pasen desde el control escolar. A licenciatura, 268. A licenciatura. Doctor Medardo, pues, pregunta para todos, ya que los tenemos formados. Secretario Académico, la cuestión señala 20 de agosto, inicio de cursos, inicio de clases, ya tendremos prácticamente la totalidad de los maestros asignados, se tendrán que hacer por cláusula 18 los faltantes, ¿cómo se van a cubrir los...